Bienvenidos amigos del canal. Auronplay y Luisito Comunica son acusados de incendiar el Amazonas. Esta noticia es totalmente falsa, como es evidente, y además Auronplay, en el caso de Auronplay, es acusado de pertrechar los incendios de la Catedral de Notre Dame con el apodo de Abduzcan. Me veo en la obligación de resubir este vídeo, dado que en el vídeo anterior he de reconocer que lo hice mal, no, fatal. Normalmente no lo hago así. ¿Qué es lo que pasa? Que era mi primer vídeo después de varios días sin subir, porque había fallecido un familiar, estaba en un estado de ansiedad enorme y realmente me daba todo igual en ese momento y no quise ni siquiera ver mi trabajo como había quedado. Si os fijáis en el resto de mi canal, veréis que está todo bien, todo correcto y yo que me alegro, como diría Auronplay. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nada, que Auronplay, tú no te sabes toda la vida de la gente, no sabes los problemas que tenemos, pero lo que no me parece bien es que te mofes de pequeños youtubers para tú ganar 5.000 o 6.000 euros por cada vídeo. Pero bueno, si así duermes más tranquilo, ole tu huevo. Así que nada, un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García, YouTube. Gracias por el apoyo a todos.